A la hombra mi bandera, dime quien la supera, que a lo que te representa, la papas en frontera Espartia, a la hombra mi bandera, espartia, dime quien la supera, espartia, que a lo que te representa Espartia, la papas en frontera, chico Miller Street que esperas, ritmo de calle, este hit ya suena Esto te perena, el disco clava bombara, soy lo que escucho a tu nena, ven con tu mini cadena Vivir de cadena, solo con ropa ancha, yo tengo a mi pa' ti saber, esto te encanta Jove tu culito, me insisto, falda, levanta, por eso chavales que hacen rap hasta las plantas Tanto rap hermano, que se chanta, tanto comentarios, que se aguanta Somos calles, barrios, los que cantan, de todas las naciones, religiones en la cancha Tanto pop o rap, ya cansan más, algo va a cambiar, yo te traigo un rap Trae rock y con vivo y sabotear, de que en mis mayores vamos a cantar Mira por mi gente, país y ciudad, mira por tu mente, intenta disfrutar Mira por tu oído, vamos a bailar, cambia ritmo, ahora visión, por mirar Al hombro mi bandera, dime quien la supera Que a lo que te representa, la papas en frontera Espartia, al hombro mi bandera Espartia, dime quien la supera Espartia, que a lo que te representa Espartia, la papas en frontera En la calle, rap en la acera, capa mi fiesta Rap como ofrenda, tírate la venta Esto que es conmenda, ya vengo a ver la 2.008 pa' que aprenda Vuelto mi jerga, vengo de juerga Que levante manos mi ritmo caldea Desde la ciudad, para cualquier aldea Esto es con, muestra mi verbo rea Ritmo de fiesta, tu gente berrea Este es tu final, yo soy tu odisea Al hombro mi bandera, dime quien la supera Que a lo que te representa, la papas en frontera Espartia, al hombro mi bandera Espartia, dime quien la supera Espartia, que a lo que te representa Espartia, la papas en frontera Escalidad, más velocidad, quieres más el track Que a lo que te lo da, gente siempre pide pristamente No te vamos a decir con tus dientes Yo creo tu parte y el ambiente Para tu país, que tenga suerte Trae caminar, mapa, mis hijos, pongo a la parda Tu parareta, yo vengo a meter la pata Saco tu careto y parda Datos que en nuestra espalda, Europa que cambia Hoy yo vengo a destrozarla Esto ya está sonando Escuchalo